Por unos ojazos negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al dejarlos algún tiempo, me decían así llorando No te olvides vida mía, de lo que hoy estoy cantando Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Recuerdos del Salón México, donde tantas noches felices pasaron Ha pasado mucho tiempo, y otra vez vi aquellos ojos Me miraron con desprecio, tríamente y sin enojo Y al notar aquel desprecio, de ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo, mis recuerdos olvidaron Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor, de nuestro alma si se aleja Pero nunca dice adiós No, 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 ni, no, 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 no